Jossi-Clan, yo, a-ha, ponchera, un ponciero, dile, dile, un ponciero, solo que tu quieres, you know, un ponciero, y esto pose Jossi-Clan cantando, y a la vez meditando, un ponciero, un ponciero, un ponciero, y estoy cantando lo que me está gustando, un ponciero, yo tengo que ir a mi, Jossi-Clan, Jossi-Clan, ah, boy, hey do it, voy a con las vagalitas, porque vamos pa' mi chanta a fumar, un ponciero, aquí lo vamos a fumar, un ponciero, oh, no vamos a chocar, yo, hey do it, me llama, todos los digas, porque vamos pa' mi chanta a fumar, un ponciero, aquí lo vamos a fumar, un ponciero, nos vamos a chocar, en la fumaneja, la fama del alboroto, soltado que tu pate, cuando ya me estás corriendo el roto, luego me sientes a suro, porque son maneras de feeling lo que me da cuando voy a un yuno, luego quiero mi merienda, y bueno bajo me confunde con que chino de la tienda, Y yo te sobre enojo, aunque me digan que yo tengo los ojos rojos Tengo cuatro pesos de mi cantera, una libra de pelón en la ponchera Como cuatro pacas meten en la nevera, es por eso que no se acaba la fumadera Estoy, vente las pacas listas, porque vamos pa' mi chanta a tomar un concierto Nos vamos a fumar un concierto, nos vamos a chocar Estoy, ya no todos lo digan, porque vamos pa' mi chanta a fumar Un concierto, nos vamos a fumar, un concierto, nos vamos a chocar Yo tengo las plantas, pues pa' pueblo a choque a los chatas Vamos a formar una fupada, también una chupada Vamos a hacer una pierna izquierda, cada uno con su vaca A qué pozo y le encanta, de nuevo a la hierba a las bandas Esa yevita rica que a él le encanta, llena toda la hija cuando revienten la paca El odio tuy, sea lo que la recarga tuy, vente las pacas listas Porque vamos pa' mi chanta a tomar un concierto Nos vamos a fumar un concierto, nos vamos a chocar Estoy, ya no todos lo digan, porque vamos pa' mi chanta a tomar un concierto Nos vamos a fumar un concierto, nos vamos a chocar Quiero creer, se vale, se vale, se vale